Música Pues, hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un video para el canal Y dije un video para el... Bueno, eso en realidad no importa Lo que importa es que ya estamos en el capítulo número 10 Y bueno amigos, el capítulo número 10 Y el final de Survivaland Pero no un final definitivo Esta vez es el final de la temporada 1 Amigos, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? En el capítulo 10, el final de temporada Aquí, en el episodio anterior Había hecho una... Otra vez amigos Había hecho una supermina Oh shit Una supermina que por lo que vemos Por lo que podemos observar está aquí Y bueno, estoy bajando con mucho cuidado Para no intentar morir ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? No intentar morir ¿Qué pedo? Ok, ahora Ya podemos observar que estamos en como una especie de rabín Por ahí Y bueno, vamos a subir ahora Que no estoy preparado todavía para bajar Así que bueno Vamos a subir a recolectar los materiales necesarios Para ir a minar como un perro desgraciado Ahora sí amigos La gaso que te cagas Se me acaba de pasar Bueno Como podemos observar Este, mi casita Tiene aquí ya Tengo preparado esto Y ustedes se preguntarán ¿Qué es esa cosa? ¿Ese espacio de ahí? Bueno, ya ustedes verán más adelante Vamos a recuperar Todo lo que habíamos perdido Porque resulta que yo había otra vez Como siempre Grabado este mal No lo quiero decir Capítulo de porquería Y la grabadora de pantalla Siempre se presta para hacer una cagada Bueno amigos Este Como podemos observar Aquí ya tengo todas O sea, la perdí todo amigos Tengo que recolectar ahora Amigos La perdí abajo en las minas Una poniendo ahí bloques Y dos Este Peleando con una araña Que por cierto La araña me ganó Porque me empujó a la lava ¿Qué opinan sobre eso? Súper cool ¿No lo creen? Bueno, ahora Este Ya tengo suficiente madera Bueno Este Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a craftearla Pau Toma Este Y Yo no sé por qué Esos sonidos de ahorita Parezco retrasado Y Ponemos un palo Luego Hacemos Una espada Y El pico de piedra Que me vendría Súper bien Toma Ahí está Ahora Ahora sí amigos Me voy a hacer Tres picos Y nos vamos A la perra mina Para Para minarcito Por cierto Me acabo de dar de cuenta Miren la vida Que tengo What the fuck Vamos a Matar estos piggies Para que me den carne Sabrosa Dame carne amigo Dame más carne Perro Aunque no sea un perro Pero igual le digo perro Porque me da la gana Porque equis Ahora Lo siento amigo Tendrás que quedar huérfano Porque tu madre Se va a ir A un lugar mejor A donde No Tenga que lidiar Con Tu comida Con tu Oh Una señora oveja Me chupa tres pingos Una señora oveja Está anocheciendo Bueno Vámonos a dormir Ya que Yo no voy a minar De noche amigos No yo soy muy cagado Para minar de noche Ok A ver Este guardamos Ah mira El lápiz lazuli Lo tenía Aquí Vamos A cocinar la carne Con este poquito De carbón Amigos Contemplen A el Protagon Protagonista Principal De mi serie De What the fuck Que pasó con Ricardo Milos ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Que pedo amigo What the fuck Amigos Contemplen El iron Que hay En esta huevonada Ok Vamos a Listo Aquí estamos El hierro Lol hermano Tengo un buen Botín Aquí No lo creen O sea Nada Ni siquiera Es un buen Botín Muy bien Ya estamos Ahora Este Lo que faltaría Será Bueno Vamos a Ir a cocinar El hierro Pero la verdad Que no sé Cómo llegar A la superficie Y a ver Allá abajo Había Más O sea Más Hierro Pero estaba cerca De un esqueleto Que me chingó También Y bueno Vamos a ver Mira Vamos a agarrar Este carbón Mientras tanto No amigos Tiene grava Tiene grava Hermano No A ver No veo nada No se sigue viendo ¿Será que Quito los shaders? Nada Mejor no No lo sé Es que Me da hueva Quitarlo Y después Volverlo a poner Y después Pim pam pum Bueno Vamos a ver ¿Será que Que pongo un puente aquí Amigos? Me da cagia hacer Este water drop Uno Ah Listo Ok Eh ¿Será que hago El water drop aquí? Bueno ¿Saben qué? A A chuparla No No Un esqueleto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira esa porquería Mira dónde están Las porquerías Más porquería Del universo Bueno Vamos a matarte a ti Mientras LOL Hay un creeper Y le está pegando El creeper What the fuck Y lo tiró Pero no lo mató Me cago en todo Tengo que hacer todo yo Porque Pinche esqueleto Ya me tienes Hasta las pelotas No Ah no no Si 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 Ya estamos Pero Tengo miedo Que me Que me clave un flechazo Y de repente Caiga al lado del creeper Y me mate Porque X Toma perro No Pinche vida Me cago en Ay desgraciado Muere Al fin Toma Mira Hola Hola señor creeper Como está usted amigo Voy a explicar esto Y si usted me permite Asesinarlo Estamos Todos En paz What the fuck Voy a explotar A que no explotas Eres un cagao amigo Eres el mejor cagao del mundo Vamos a decir que eres más cagao que yo Porque no explotas pues Tienes miedo a gastar tu explosión Y sin hacerme daño Pelotudo Ya voy a bajar Ya voy a bajar un bloque más Ok Si bajo un bloque más Vas a explotar Ok Ok Dale pues Ahora si voy a bajar Uno Dos Tres Dale Bueno Lo intentamos Holy fuck Hay otro creeper Saben que mejor me voy a la superficie a cocinar el poco hierro que conseguí Bueno ahora si vamos a poner el carbón El carbón El hierro a cocinar Vale ahora Que vamos a hacer después que se cocine Bueno después de que ya haya anochecido Ya encontré que hacer Vamos a guardar el lápiz lazuli Vamos a guardar estos huesos para domesticar lobos Las plumas y la telaraña Más nada Eso es todo Lo demás me vale mierda si lo pierdo Ahora si Y el hierro ya debe haberse cocinado No me digas Bueno ahora si Esperemos que faltan dos Mientras tanto Este Vamos a ir para arriba Ya está anocheciendo Voy a dormir Creo que Para el día siguiente En minecraft Este Voy a estar Ya preparadísimo Para conseguir Diamante Lo que sea Si me consigo una mena de 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 culos Bueno la Después de 1500 años El pinche hierro Ya se ha cocinado Y bueno Ahora si Este Vamos A las minas Pero Obviamente No vamos a ir con el hierro Vamos a craftear Los materiales Que vamos a hacer Primero vamos a hacer Un balde Que lo necesito Para bichar la lava Luego Este Voy a necesitar Un espada Y un piqui Un piqui Un piqui Un piquito Quería decir un piquito Pero dije un piqui La espada Y luego El piquito Aquí estamos Ok Ahora si hermanos Miren Este Me vine para acá Porque un creeper Me está persiguiendo Un invitado especial Toma Pero Este Pues será que puedes morir hermano Listo Muchas gracias Ah hola Como está Como está usted Señor oveja Este Bueno ahora si amigos Vamos a dejar de perder tiempo Y vamos a las pinches Minas Una pinche Veja Me estoy dando de cuenta Que en todos mis videos Siempre digo Pinche Ok A esto lo había dejado En En ese momento Cell sintió El verdadero terror What the fuck hermano Que pedo Conseguí diamante Amigo no te creo Lol Bueno este A la verga Bueno este sería mi segundo hallazgo Más importante En survival Porque ya conseguí Dos veces diamante Tercera Amigos Que me está pasando O sea Que estoy diciendo Vamos a ver si aquí no hay más diamante Ni antes Por el día de hoy Cada bueno Ah bueno Por lo menos Hay hierro Pero Normal O sea normal No es que tampoco Como hice con los diamantes Que me volví Como Una Una puta Pero amigo Vamos a recoger agua Y Vamos a hacer lo siguiente Vamos a convertir esta estúpida lava En obsidiana Obsidianita Esta obsidiana Me vendría bien Para Cuando me haga el pico de diamante Para Para ir al pinche nether Al fin Dije nether bien Y no lo confundí con el end Bueno Ahora Ya quemamos esta lava también Ponemos una antorcha aquí Una acá Y otra Acá Y bueno Mira ya hay más hierro Voy a picar de una vez este hierro No vaya a ser que se me Che vida Che lava Bueno amigos Ya teniendo el diamante Y el hierro Vamos a cocinar el hierro Y guardamos los diamantes Ok Que iba a hacer Se me fundió el cerebro tan rápidamente Ah si Vamos a guardar el diamante Ponemos a cocinar el hierro Mientras se cocina el hierro Y guardé los diamantes Este Ya que no tengo más nada que hacer Vamos a hacer otra cosa para la casa Que vendría siendo la decoración Miren Aquí tengo este poco de tierra Pero me da ladilla picarlo Así que va Con el siguiente método Que es Tirarte un peo Si has comido frijoles negros Como le dicen en mi país Karaotas Este Con azúcar y mayonesa No mentira Esa es la peor combinación que puede No creo que haya conseguido mucha arena Bueno 27 Algo es algo Este Porque el peo hasta Llegó hasta la piedra O sea imagínense El peo tan grande que me tiré Fue inmenso Miren allá está la puta casa Y Vámonos Cagando Como podemos observar Ya se cocinaron los lingotes De hierro Y bueno Este Ponemos a cocinar La arena Para ustedes Para que ustedes vean Que es lo que voy a hacer Con esa Con ese cristal Lo siguiente O sea lo que voy a hacer a continuación Es hacer El truco de agua infinita En minecraft Y bueno no sé Que hayan reparado Los bugs O algo así Bueno Vamos a buscar otro pozo de agua Mira aquí hay otro Y Ok Ahora sí Ya tenemos nuestro pozo De agua infinita A la cuenta de tres Un, dos, tres Si, si sigue habiendo agua infinita En esta versión Ponemos esto Todo lo vamos a llenar de agua Mira que retrasoso Y se me olvidó quitar las antorchas Este Lo que voy a hacer Es un estanque Con corales Eso No sé si se lo mencioné En el capítulo anterior Pero bueno Me chupa tres pingos Esta mata Eh Hola caballo Este Ponemos más agua aquí Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y ahora lo que vamos a hacer aquí Es como una especie De cascada Bueno aquí no puedo conseguir Alcanzar esta piedra Así que me chupa tres pingos también Ponemos aquí el agua Pero no llego Lo ponemos aquí Ok Listo Así Va más o menos quedando Según mi cabeza Ustedes cuando lo vean listo Entenderán a lo que me refiero Este Bueno Eh Me faltaría también poner mucho Mucho más Cristal En esta cosa O sea en todo esto Para que lo rodee Bueno Eh Aquí Esto lo de arriba Por aquí Esto arriba Voy a poner Muchos paneles de cristales De los flaquitos De paneles cristales Venezolanos Así como yo Y Bueno Que otra cosa Vamos a hacer Los diamantes Iba a decir Se cocinaron los diamantes Se cocinaron los cristales Y que vamos a hacer A continuación hermanos Este Vamos a hacer Los cristales Flacuchentos Y dejamos todos estos Normalitos Ah mira Me salió Todo calculado 16 de 16 Bueno Este Estos lo ponemos Aquí Sin más preámbulo Y Miren lo que voy a hacer Ahora Aunque ya les haya explicado Pero igual Este Lo ponemos aquí Uno Dos Este Vamos a hacerlo Con mucho cuidado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Veintitrés Veintiocho Mil Y Cinco millones Ok amigos Ya Como podemos observar Cuento muy bien Cuento de maravilla Oh Amigos Me cae Bueno Ya está anocheciendo Vamos a poner Uno Dos Cien Quinientos Millones De antorchas Y ahí más o menos Va quedando La casa Y más o menos Más o menos O sea ya Cuando esté terminada Va a quedar mucho mejor Este Pongamos una antorcha aquí Otra aquí Y bueno Este Pongamos esta cosa Por acá Otra antorcha Más por aquí Y listo Para que Los pinches invitados Que no los invité No vengan A visitarme Amigos Lastimosamente Dejaremos Por aquí El capítulo Número 10 Y el final De la primera temporada Suscríbete Para más videos De Survivaland Nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye Ricardo Milos Amigos Si han llegado Hasta acá A la parte final Del video Les pido Que se suscriban Al canal De Zero Play Él sube videos Muy chidos Sobre Brown Stars Y también Hace diseños Gratis Como pueden observar Hace muchos diseños Gratis Y sin ningún requisito Y aparte De los diseños Hace también Banners Muy Que le quedan Rechupete Amigos Me hizo un banner A mi Y bueno Le quedó Super genial Amigos Vayan Y vayan A apoyarlo Y díganle Que van de parte mía Más Más De Más Gracias por ver el video.